El toque de queda solo es para los pobres. Con esta consigna se han manifestado los usuarios de redes sociales al hacerse virar un video en el que se observa como cientos de personas disfrutan de una boda dejando en evidencia la violación de las medidas sanitarias impuestas por las autoridades para evitar el contagio del coronavirus. De acuerdo con las informaciones, la recepción de la ceremonia fue en el Country Clubs de Santo Domingo y los novios eran Nadia Risset Guerrero y Mariano Sanz, sobrino de Yayo Sanz Lobatón, director de aduanas. El artista invitado fue Nicky Jam. Dentro de los comentarios, las personas dijeron que solo los pobres son multados para pagar en la Procuraduría General de la República. Sobre este tema, el Ministerio de Salud Pública informó que el club será clausurado.